Hola Verónica, qué agradable tarde. Sí, de pronto un poco calurosa, pero fresca. Hay brisita. Y fíjate que la revocación de mandato ha causado tanta ámpula en todos los sectores políticos, excepción de Morena, claro. Pues mira, es el próximo día 10 de abril y pareciera que es una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar popularidad y que, por supuesto, si el fallo es a su favor, pudiera esto significar mucho en las próximas elecciones en los seis estados del país que hay. Son seis estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, los que van a contender a la gubernatura este año. Y de ganar a Andrés Manuel, pues estos seis estados tuvieron una posibilidad de quedar también en manos de Morena. Es correcto. Aparte, como bien dices, más que revocación, creo que sería como una ratificación lo que está buscando, ¿no? Porque algunos abogados han dicho que este proceso no es vinculatorio. O sea, si la gente dice que no quiero, de todos modos no se va a ir bien. Sí, exactamente. Pero además, la revocación de mandato es un derecho del pueblo de decidir si su mandatario queda o no en el poder. Correcto. Pero en este caso, pareciera que es un derecho del presidente. Sí, porque surge la iniciativa de allá, no de acá. Exactamente. Y a últimas fechas les ha valido sorbetes, por decirlo de alguna manera, violar la veda electoral. Se supone que la veda electoral no debe haber promoción de ninguna éndole, ni siquiera invitar a participar en esa revocación. Y de pronto en Quintana Roo, por todas partes, letreros. Sí, ya el PRD y el PAN hicieron quejas ante el INE, porque estamos en veda electoral y ellos pusieron la queja porque se colocaron espectaculares por toda la ciudad, en donde están promoviendo a Andrés Manuel y están promoviendo los programas sociales que él tiene, ¿no? Para que él hace al pueblo. Y también la participación política, que no debe existir, porque ya la gente debe de actuar de moto propio a las urnas. ¿Sabes cuánto van a invertir en esta selección? Casi mil setecientos millones de pesos. Así es. Cuando vemos a un... Aterricemos en Quintana Roo. Falta alumbrado público, falta de servicios especiales. Las calles están llenas de... De baches. De baches. Hablando de Quintana Roo. Hay un montón de problemas sociales que... La corriente eléctrica en las zonas de bajos recursos. Hay muchos problemas vigentes y tangibles y ellos están gastando una millonada de pesos en... Por algo que realmente no tiene validez. Pero además, quedan, ¿qué? Dos años de gobierno. Es correcto. En 2024 cuando se elige. O sea, prácticamente lo que él está haciendo, va a ser como un parámetro de lo que van a ser las elecciones 5 de junio. Sí, es una forma de ganar publicidad para que el día 5 de junio tener más votantes a su favor. O sea, amarrar prácticamente las votaciones del 5 de junio. Para que los seis estados pues también pertenezcan a Morena y con esto pues ya tengan la mayor parte del país controlada. Ya hablábamos de más de 20 estados de ganar los seis el próximo 5 de junio. Pues coinciden políticos, coinciden abogados, coinciden judistas. Esa revocación es una vacilada. Esa revocación es una vacilada. Esa revocación es una ratificación. Y como bien dijiste al principio, viene del poder ejecutivo hacia los ciudadanos, cuando debe ser de los ciudadanos, hacia el gobierno. Cuando algo no está de acuerdo, tú puedes pedir la revocación de mandato, organizarlo, no como lo que está pasando ahora. Pero lo pide el pueblo, porque es un derecho del pueblo. No lo solicita el presidente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero además de ahora, con todas las violaciones a la veda electoral, porque piden algo, les ponen veda y no la respetan. Y luego bajan los espectaculares y no pasa nada. Exactamente. Y no sabe quién lo colocó, de dónde salió la publicidad y todo queda. Hay una organización civil que allá, apareció como que él asustó, pero ya se deslindó y dijo, no, nosotros no fuimos. ¿Quién fue? Y como tantas irregularidades en este mundo y en este México, ahí van a quedar. ¿Cómo ves la tardecita? Mira, y de pronto se vino la lluvia. Mira, y de pronto la lluvia. Tanto sol que hacía hace rato y... Y ya cayó la lluvia. Así es. Es muy fiel que la tarde. Amigo de Cantillo, el otro punto, la suya es Verónica, muy linda. Y Sergio Martel. Síganos en nuestras redes sociales para que se nos den informados de todo lo que acontece. Minuto a minuto, ahí está concienda 20-21. Hasta la próxima. L UNITERNOS ANTASH ANTAMA ANTASH ANTASH Gracias por ver el video.